Oraciones para una gotita de agua, el nuevo libro de tu servidor Mauricio Pérez. A los pocos días de su publicación, este manual de oración se convirtió en el libro católico y en el libro de oración más vendido en Amazon. Oraciones para una gotita de agua, disponible en Kindle y en edición impresa. Oraciones para una gotita de agua, pide una copia en Amazon.com o a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Quizás en este momento en tu vida enfrentes una situación en la que por más que te esfuerzas, te sientes perseguido en cualquier ámbito. Puede ser que vayas terminando tu ciclo escolar y que por más que te esforzaste, no lograste obtener la nota que en tu corazón sientes que merecía simplemente porque no lograste conseguir el favor de tu maestro. Puede ser en el trabajo que por más que te esfuerzas y tratas de demostrar cuánto vale tu colaboración, no es reconocida. Al contrario, lo único que recibes son críticas. Lo mismo puede ser en tu casa, puede ser que por más que te esfuerzas por ser el buen hijo o la buena hija que tus padres exigen, no logras complacerlos. Dentro de la misma casa pudiera ser que por más que te esmeras en tener una casa ordenada, ropa limpia, comida deliciosa y caliente siempre lista, pareciera que alguien está buscando el menor de los errores para criticarte por no saber hacer las cosas. O puede ser también dentro de la misma casa que por más que trabajas y provees para que nunca falte nada, tu esposa nunca esté satisfecha con tu salario. Puede ser que en este momento atravieses una situación así, que te haga sentir mal, que incluso te haga dudar de ti mismo, de tu capacidad o de tu valía. Y puede ser también que ni siquiera sea una situación momentánea, sino que sea una situación común y que con el paso de los años, por más que te esfuerzas por ser una buena persona, un buen estudiante, un buen trabajador, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, no te lo reconocen sino todo lo contrario, todo lo contrario. Te critican, te critican, te juzgan, menosprecian lo que haces, a fin de cuentas te hacen sentir perseguido. No eres la única persona que se siente así y no eres la única persona que se ha sentido así. Y en el evangelio encontramos a una persona que sí cometió un error, que por poco le cuesta la vida, si no es porque Jesús intervino con su misericordia. Aquella mujer adúltera que las autoridades judías tomaron como pretexto para poner a prueba a Jesús, si la recuerdas, y Jesús en un acto de justicia, pero también de misericordia, sin violar la ley que exigía que la mataran a pedradas, pero también sin faltar nunca a su gran misericordia, que todo lo perdona, le dijo a los que la acusaban, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y así con su justicia y con su misericordia, supo ayudar a aquella mujer que se sentía perseguida. Si tú en este momento te sientes perseguido, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, te invito a que ores junto conmigo a ese Jesús que es justo y misericordioso. Y me gustaría que lo hiciéramos con una oración tomada de mi nuevo libro, Oraciones para una gotita de agua. Si ya tienes este libro, puedes encontrarla buscando por la oración número 68, que tiene por título, ¿Dónde están los que me acusen? Te invito a que por un momento te pongas en presencia del Señor. Cierras tus ojos y hagas tuya esta oración. Jesús les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer adúltera que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿Dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. ¿Dónde están los que me acusan, Señor? Aquellos que me juzgan, me señalan, me condenan, me desprecian. ¿Dónde están los que me acusan, Señor? Aquellos a quienes no logro complacer. Aquellos que no valoran mi esfuerzo. Aquellos que desprecian mis talentos. ¿Dónde están los que me acusan, Señor? Aquellos que se burlan de mi fe. Y me ven menos por ser muy religioso. Pero me critican por no ser santo. ¿Dónde están los que me acusan, Señor? Aquellos que sostienen piedras en sus manos y esperan un tropiezo para lapidarme al instante y sin piedad. Son mis fallas abundantes. Mis tropiezos, incontables. Mis pecados, demasiados. Pero tú me entiendes y proteges. Escribiendo con tu dedo sobre el suelo, alejas a mis acusadores y me pones a salvo. No me juzgas ni condenas. Me perdonas y me alientas. Pero me recuerdas que no debo pecar más. Gracias, Señor, por comprenderme. Gracias, Señor, por protegerme. Gracias, Señor, por perdonarme. Dame tu gracia para no pecar más. Amén. Puedes rezar esta y muchas otras oraciones. En este libro oraciones para una gotita de agua es un manual de oración que contiene las oraciones con las que terminamos cada emisión de nuestro programa de análisis bíblico Pasión por el Evangelio. Pide una copia en Amazon.com o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, Tuning Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe. Gracias por ver el video.